El gobierno ha declarado que el año 2020 es el año de la universalización de la salud y ha sacado un decreto de urgencia en ese sentido. Pero nuestro sistema de salud está pésimo. Hay cola, faltan medicinas, no hay atención, no hay equipo, las medicinas son caras. Este verano ya tenemos 3.000 casos de dengue con varios muertos. ¿Qué debiera ser en este caso la universalización de la salud? Quiere decir que todos los seres humanos, todas las personas, deberíamos poder tener una atención de calidad cuando la necesitamos. Ahora, para el gobierno, según el decreto, en realidad lo único que significa es que todos podamos ser afiliados al CIS, al Seguro Integral de Salud. El gran problema, por supuesto, es que el Seguro Integral de Salud, sobre todo, lo menos que es, es seguro. Es un quizás de salud. Porque ustedes van a la posta, al centro de salud, al hospital y quizás tienen medicinas, quizás tienen equipos, quizás le dan la atención que quieren, quizás, quizás, quizás. Seguro no es definitivamente. Ahora, hay algo aquí que no cuadra presupuestalmente, numéricamente. Con la medida del gobierno va a haber 3 a 4 millones más de personas queriendo atenderse en el Seguro Integral de Salud, haciendo colas, buscando la atención. Pero el presupuesto del Seguro Integral de Salud este año es 1.890 millones de soles, 300 millones de menos que el 2018. O sea, ¿cómo pueden pretender que se van a atender 4 millones de personas más con 300 millones de soles menos? Y por si acaso, no es que partamos de que el gasto en salud en el Perú es recontraabundante. De cada 100 soles de producción en el Perú, solo 2 soles con 30 centavos se dedican a la salud pública. En Colombia son 5 soles. En Cuba son 10 soles. En Ecuador y Bolivia son 4 soles 50. La Organización Mundial de la Salud recomienda mínimo 6% del Producto Bruto Interno de la Salud. En el Perú es solo 2.3. Hay una gran restricción presupuestal, una gran falta de recursos en la salud, que es lógicamente lo que hace que faltan medicinas, equipos, etc. Lo que no se puede entender es, ¿y si no hay más plata, cómo pretenden que se pueda atender a 4 millones de personas más? Eso no tiene ningún sentido. Pero la salud debe ser una prioridad en el Perú y está bien la idea de universalizar la salud, pero sí requieren recursos presupuestales, dinero para hacerlo y también se necesita una buena estrategia. En las condiciones actuales de salud del Perú, donde hay mucho más cáncer, enfermedad del corazón, del aparato músculo esquelético, necesitamos especialistas, equipos, policlínicos, un servicio que le dé seguimiento de atención a los pacientes y no solo los atiende una sola vez, y un médico de familia que vaya continuamente acercándose a las casas y que promueva la prevención de la salud. Y todo eso requiere presupuesto y recursos. Necesitamos las dos cosas, una nueva estrategia de reforma del sistema y un presupuesto. Sin presupuesto, presidente Vizcarra, ministro de Economía, no habrá ninguna universalización de la salud. Soy Pedro Franqui, analizando la universalización de la salud y las condiciones de presupuesto y de estrategia que se necesitan para hacer la realidad.